Hola, bienvenidos al curso para la certificación de competencias laborales en poda del arbolado urbano. Este curso está realizado en conjunto entre el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros. Esta asignatura corresponde a lo que es la poda del arbolado urbano, seguridad y sus buenas prácticas de poda. Los profesores a cargo, quien les habla, ingeniero agrónomo Santiago Deis, y junto conmigo está el ingeniero agrónomo Álvaro González Maussieri. En este módulo vamos a ver lo que es la planificación del trabajo y el análisis preliminar de riesgos, APR. Bueno, ahí nos pueden ver en una tarea de poda por trepa. Nosotros somos los dos ingenieros agrónomos recibidos en la Universidad de Buenos Aires. Trabajamos realizando poda en altura y somos técnicos de arbolado urbano. Planificación del trabajo. Antes de comenzar el trabajo, todos los integrantes deben estar al tanto de las tareas que se van a realizar para comprender lo que se hará y evaluar la mejor forma de cumplir con el trabajo de manera segura. Esto quiere decir que no solamente el trepador es el que conoce las tareas que se van a realizar. Todo el equipo, incluso el empleador, deben saber si se va a hacer una poda, una extracción, una tala al ras o cualquier otro tipo de intervención de arboricultura. Antes de empezar con la tarea, debemos establecer un protocolo de comunicación efectivo entre el podador y la gente en tierra. Puede ser por palabras clave, láser, silbatos, etc. En general, se utilizan algunas palabras clave como puede ser libre, despejado o atención. Cuando el arborista está realizando un corte o va a iniciar una maniobra de corte en algún tronco o rama y necesita que el sitio donde van a caer esas ramas o troncos esté despejado y el personal de tierra esté atento hasta que terminen las maniobras. No solamente es un protocolo de comunicación verbal, sino también que tenemos que tener en cuenta la comunicación visual, ya sea a través de gestos o a través de señas con las manos. Esto es muy importante ya que no olvidemos que el podador de altura tiene un serrucho. Entonces, no solamente la maniobra termina cuando no se escucha el ruido de motosierra, porque puede ser que el arborista esté ejecutando la finalización del corte con el serrucho y todavía hay riesgo de caída de ramas o troncos. Con un láser, el personal de tierra puede ir señalando algunas circunstancias que el arborista quizás, por su posición, no pueda ver detrás del fuste o detrás del tronco donde se encuentre trabajando y es una muy buena manera para señalar a distancia. Estos láser vienen de colores muy visibles y tienen un largo alcance. Análisis preliminar de riesgo. Vamos a abreviar estas palabras con la sigla APR. Consiste en la observación y análisis previa de todos los factores riesgosos a la hora de intervenir en una situación. Es la manera de anticiparse al trabajo que va a ser llevado a cabo permitiendo identificar los riesgos involucrados en los distintos pasos de las tareas a ejecutar. Con este análisis previo, determinamos la factibilidad de evitar riesgos o bien minimizarlos para llevar a cabo el trabajo de forma segura. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los peligros intrínsecos del árbol, ya sea ahuecamientos, cavidades, caries o algún tipo de enfermedades que nos dificulten la trepa o algunas maniobras para realizar, sino también cómo influye ese peligro en el área de uso o con el factor de uso de ese lugar, teniendo en cuenta también las dianas. ¿Qué son las dianas? Las dianas son aquellos objetos que son pasibles de ser dañados si le cae una rama o un tronco encima. Identificación de peligros y obstáculos. Vamos a nombrar algunos ítems que son de los más regulares y los que podemos encontrar trabajando. La presencia de enredaderas puede representar un peligro. ¿Por qué? Porque muchas de estas enredaderas son muy leñosas y se agarran a los troncos y no permite que terminemos los cortes como los programamos y muchas veces queden esas ramas o troncos colgando y no lleguen al destino que nosotros estábamos deseando. Lo mismo con la presencia de guijones y espinas que nos pueden dañar el material y además dañar nuestro cuerpo. Inclinación del árbol. Determinados grados de inclinación ya son peligrosos para trepar. Esto se determina en tierra. Ramas sueltas o desprendidas y suspendidas. Tenemos que estar muy atentos a las ramas secas, sobre todo las que están a nivel bajo del docel, que son las que se sombrean y se secan y pueden representar un peligro de caída cuando cortamos otra rama. Elementos extraños como hilos de pasacalles, cables, alambres, que pueden dañarnos las cadenas de las motosierras, rompernos las máquinas y además intervenir a mitad de un corte y representarnos un peligro porque tenemos menos margen de maniobra. Fuerza y dirección del viento. Cuando son ramas muy largas o muy grandes y tienen muchas hojas, hacen efecto vela y nos pueden cambiar la orientación deseada del corte. Pudriciones, cavidades, oquedades y otro tipo de enfermedades y fallos intrínsecos de cada árbol. Ubicación de conductores eléctricos o cables. Ya vamos a ver esto en otro apartado, pero representa un riesgo cuando manipulamos motosierra porque se puede generar un arco eléctrico y eventualmente causarnos la muerte. Limitaciones y relieve del terreno. Cuando estamos en una pendiente, no es lo mismo trabajar en tierra que si estamos en un terreno llano, entonces tenemos que estar capacitados para determinar si podemos hacer ese trabajo o no con el equipo de entierra que tenemos. Identificación de ruta de escape. Si tenemos objetos que no se pueden mover, identificarlos muy bien, saber que están ahí presentes y considerar que por ahí no podemos escapar ante un eventual siniestro. Presencia de plantas venenosas, como la hiedra, como el ruz, y presencia de animales. Las plantas venenosas pueden irritarnos la piel, probablemente en el momento no tengamos una reacción inmediata, pero cuando lleguemos a nuestras casas y si no estamos con la ropa adecuada, vamos a tener una inflamación, una picazón en la piel y nos puede dificultar las tareas y la recuperación. Presencia de animales. Tiene que ver con panales de abejas o de avispas, nidos de aves, presencia de hormigas también. Estabilidad de raíces. Cuando evaluamos la factibilidad de hacer un trabajo, siempre miramos para arriba, pero nos olvidamos de las raíces que también pueden presentar muchos fallos y pueden afectar a la estabilidad del ejemplar. Y ahí es cuando vamos a decidir si ese ejemplar está apto para trepar o si tenemos que tener una alternativa de vía de acceso. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de lo que fue nombrando Álvaro. Lo primero que vamos a hacer cuando llegamos al sitio de trabajo es justamente ver la copa del árbol, si hay ramas secas, ramas colgando enganchadas, evaluar, como bien dijo, si se puede trepar el ejemplar. Ahí, como ven, hay una cavidad en la parte basal del árbol, pero bueno, dependerá del tamaño de esta cavidad, si presenta un riesgo o no el árbol. Hablando de esta cavidad, es importante luego ver la base del árbol, si hay hongos que se vean a simple vista, pudrición, cualquier elemento que uno pueda ver, o si se encuentra levantado el terreno, que uno ve que las raíces hicieron tracción, cualquier elemento o situación que podamos observar, que nos genera un riesgo al momento de trabajar en el árbol. Además, el tema de los cables que pueden pasar cerca del ejemplar, puede ser, o sea, en la proyección de la copa, o a una distancia que al caer una rama pueda tocarlo. Esto lo tenemos que evaluar con mucho cuidado, por ejemplo, en muchas zonas de capital, todo lo que es cables eléctricos están bajo tierra y lo que pasa son servicios como teléfono, internet, por lo cual, en caso de riesgo eléctrico, debemos considerar que los cables eléctricos están electrificados. No podemos decir, no, creo que no, tenemos que considerarlo como que hay electricidad. Si se debe trabajar más cerca de las distancias mínimas, como se observa en la tabla 1, ahí a la derecha pueden ver en metros la distancia mínima de acercamiento de acuerdo a los kilovolts que tiene la línea y en caso de haber electricidad debemos siempre coordinar con la empresa contratante. Las distancias mínimas de acercamiento se aplican tanto a los empleados, podador, gente que trabaja en tierra, como a todo el equipo de trabajo, todas las herramientas, escaleras, serruchos, motosierra, todo. Y debemos recordar que los árboles son conductores de electricidad, por lo cual se ve una rama tocando nos va a llegar a nosotros. Más allá de esto, no necesariamente uno tiene que tocar la línea eléctrica, sino que se puede producir un arco, por más que uno no esté tocando la línea. Esto va a depender del voltaje que posea la línea eléctrica. Obviamente, ustedes, en caso de ser contratados por empresas que trabajen con líneas electrificadas, sea empresas de servicios de electricidad, de Nogre, de Sur, o trenes que están con líneas electrificadas, siempre van a tener una capacitación por un profesional con un protocolo de trabajo. Es importante identificar el área de trabajo, o sea, dónde nos vamos a estar moviendo para realizar la tarea y qué hay alrededor. Entonces, como ven ahí, hay una proyección de la copa donde van a estar los hombres de tierra trabajando, pero igualmente tenemos que delimitar un perímetro de seguridad que debería ser dos veces y media la altura del árbol. Esto no siempre es posible, pero de ser así nosotros tenemos que delimitar esta zona con cinta de peligro y demás. Como vengo diciendo, señalizamos la zona de caída y la zona de riesgo. Tenemos que determinar cuál es el mejor lugar para el descenso de las ramas, que esto sería la zona de caída, para diagramar cuáles son los cuidados necesarios, identificar obstáculos y hacer visible el área con cintas y conos. Y dentro de esta zona el perímetro de seguridad siempre debemos estar con casco, botines de seguridad con los EPP. Esto, tanto los hombres que están trabajando, los hombres que están en tierra, el podador obviamente, pero si viene, por ejemplo, un inspector de arbolado o cualquier persona que tenga que ver algo en el perímetro de seguridad, tiene que ingresar con casco. seguridad y protección colectiva son todas las medidas preventivas que se efectúan para reducir riesgos de accidentes asociados con el trabajo, los procedimientos y las prácticas involucradas. En la reuricultura ninguna precaución es poca, la mejor inversión para minimizar accidentes es la capacitación y la educación de las personas que desarrollan las tareas, y esto es tanto responsabilidad individual como también del empleador que está a cargo de la obra y también de la parte de seguridad de higiene. Registro de historia clínica es un registro básico de los antecedentes médicos generales de cada trabajador. Facilita una adecuada atención médica al personal de salud en caso de accidentes. Es una planilla que llenamos con todos los antecedentes clínicos que tenemos nosotros y algunas particularidades que tenemos en la salud de cada uno. Por ejemplo, sería muy bueno detallar que un individuo es diabético o intolerante a la penicilina para que el personal de salud cuando llegue en caso de accidente tenga mucha más información y tomar decisiones más inteligentes. Botiquín de primeros auxilios tiene que cumplir con los requisitos básicos de aprovisionamiento con el contenido apropiado y la cantidad de trabajadores. Un botiquín elemental que siempre tenemos que tener en el camión o en el vehículo donde nos movamos. Fijarse que haya desinfectantes, que haya jabón antiséptico, gasas y cualquier otro tipo de material que podemos encontrar en un listado básico en internet y que puede ayudar al personal de salud en caso de un siniestro, en caso de un accidente, para que tenga más herramientas para intervenir y atender a los trabajadores de manera más eficiente y rápida. Para eso también tenemos que verificar los vencimientos. Cuando compramos todos los medicamentos tienen un vencimiento en la cajita y si decidimos sacar de la cajita esos medicamentos o si los estuvimos utilizando debemos fijarnos que en el envase también figure la fecha de vencimiento y la manera de almacenar dichos medicamentos. Como vemos en la imagen de la izquierda hay un botiquín en forma de caja portátil pero voluminoso. Esto es para llevarlo en los vehículos y que puede contener muchos más artículos. En la imagen de la derecha vemos un botiquín pequeño vinculado a un arnés. Esto es para que el trepador tenga siempre a mano algunos elementos básicos para cuando se lastime o tenga algún tipo de corte menor pueda atenderse rápidamente y bajar de manera segura a ser atendido por sus compañeros con el botiquín más completo en zona de tierra y segura o por el personal médico de salud. Es muy importante realizar capacitaciones en primeros auxilios. Uno de los referentes más conocidos en nuestro país es la Cruz Roja también conocida a nivel internacional. Ellos brindan capacitaciones algunas cortas de una jornada algunas más largas pero es muy importante poder realizarlas. Luego nos dan un certificado por lo general de un año por lo general las dan en grupos de 20 personas eso depende pero uno se puede contactar con colegas y hacerlas en conjunto para que sea más económico pero que esto no sea un impedimento para hacer la parte monetaria porque es algo muy importante. Por ejemplo una de las cosas más importantes para nosotros al estar con elementos de corte son los traumatismos fundamentalmente lo que son cortes hemorragias y cómo contener las mismas. En cuanto a la seguridad y protección colectiva como dijimos anteriormente vamos a tener un perímetro de seguridad donde solo ingresarán los trabajadores y siempre con los EPI o EPP y también habrá una zona de caída de ramas tanto sea si tienen caída libre o si se está apeando en forma controlada nosotros tenemos que estar todos muy atentos los compañeros el podador la gente que está en tierra ante todas las maniobras que se realicen como dijo Álvaro anteriormente tenemos que tener palabras clave o señas al momento de efectuar las tareas y siempre tener contacto visual entre los compañeros y fundamentalmente con el podador para habilitarlo al mismo a realizar una tarea tenemos que tener en cuenta y lo sabrán ustedes por su experiencia que por más que uno ponga un perímetro de seguridad cabe la posibilidad de que muchas personas no lo respeten por lo cual siempre hay que observar que no ingrese nadie y habilitar a nuestro compañero que realice los cortes capacitación y supervisión las tareas de arboricultura y utilización de motosierras no se aprenden de un día para el otro siempre debemos tener un mentor o alguien que nos acompañe y nos indique cómo utilizar los equipos de protección personal y los dispositivos de corte ya sea serrucho podón o motosierras podemos desagregar esta capacitación en algunas etapas el capacitador primero hace y el aprendiz mira en una segunda etapa el aprendiz hace y el capacitador también hace en una tercera etapa el aprendiz hace y el capacitador mira y en última etapa el aprendiz hace y ya estaría capacitado para hacer solo dentro del grupo de trabajo en el cual se encuentra ergonomía es una parte muy importante del trabajo porque debemos considerar que el trabajo no termina cuando el árbol está derribado o cuando el árbol está podado de acuerdo a los objetivos previos queda mucho material en tierra que debemos remover o gestionar residuos hacia una zona segura o contenedores volquetes o bateas y llevarnos esos residuos para que se realice la disposición final de los residuos en la imagen derecha vemos un hombre utilizando faja lumbar lo que hace esto es ayudarnos a mantener una postura corporal correcta y repartirnos el peso en la zona lumbar que es lo que más sufre cuando nos agachamos para levantar troncos y ramas también hay técnicas en la imagen del medio vemos como el hombre flexiona sus rodillas para tratar de repartir el peso en las piernas en los muslos que son los músculos más grandes que tenemos y minimizar el uso de los brazos y que la fuerza recaiga en la espalda siempre estas maniagras las debemos hacer con la espalda recta en la imagen de la izquierda vemos un dispositivo que tiene algunas ruedas y sirve como vehículo para transportar troncos en una distancia para su disposición final todo esto está pensado y diseñado para que realicemos el mínimo esfuerzo en estas labores tengamos a la larga menos problemas de salud y maximizar nuestra vida útil como trabajadores del árbol les dejamos la bibliografía consultada ojalá pueda serle útil muchos libros muchas páginas para visitar y seguir instruyéndose muchísimas gracias por acompañarnos en este módulo y esperamos encontrarlos en los siguientes temas muchas gracias